El producto a presentar hoy va a ser, o está siendo, mejor dicho, íbamos ya a tres o cuatro sesiones bastante exitosas, Vicenter Operation, BiciOps. Es el producto estrella durante 2012. Va a ser un producto en el que la gestión de toda la plataforma que ya tienen los clientes se mejore y se le dé mayor eficiencia con los consiguientes ahorros de costes. Pues en la demo se muestran las ventajas, una muy clara que es la de conseguir que en un entorno virtualizado en la que los clientes ya han empezado a aprovechar mejor sus servidores físicos, gracias a la virtualización, se vuelve a aprovechar y dándole una vuelta de tuerca hasta el 80-85% de consumo de CPU. Esto significa que el número de cargas virtuales que va a haber repartido en la infraestructura se va a centrar en una serie de máquinas físicas, un número menor, gracias a que con la monitorización que nos va a estar dando este producto vamos a poder ver que está funcionando bien, que está funcionando mal. BiciOps, para que lo entendáis, es el primer producto del mercado que ha sacado VMware para la monitorización de entornos virtualizados que se llama de verdes, amarillos y rojos. Al final es de una manera muy clara y muy intuitiva, conviertes la consola de Vicente en una consola de fácil acceso con una monitorización sencilla donde vas a ver en amarillo o en rojo aquello que empieza a estar mal porque tiene mucha carga de trabajo, empiezas a perder rendimiento y en verde aquello que esté funcionando bien, tanto a nivel de máquina virtual como de SX como de clúster. Ahora mismo la evolución y está más que claro de todas las empresas va a ser en el mundo este camino hacia la virtualización en el que decíamos que BiciOps aportaba esta ayuda a la gestión de la monitorización de tender a una nube híbrida. Una nube híbrida es aquella en la que se van a aprovechar de la nube privada a los clientes donde van a tener que estar sus aplicaciones que tienen que cumplir un compliance, unas normativas y no pueden salir al exterior se va a mezclar con aquella nube pública donde los proveedores de servicios servicios bajo demanda, software as a service van a dar una serie de aplicaciones que el cliente no tiene por qué tener alojado en su CPD puede externalizar con el consiguiente ahorro y al tenerlo en una cloud híbrida estás aprovechando y utilizando tanto la nube privada como la nube pública que tantos proveedores están dando servicio basados en tecnología de VMware.